Música Música ¿Qué le pasa? Nada Déjeme a ver qué le pasa Le estoy hablando No, nada, no pasa nada Solamente estoy contento Porque vendí bastante hoy Yo también vengo bastantes A veces y no ando así Pues si ya sabes, la alegria Música Música Oiga, le voy a poner agua a los tamales Música Le voy a poner agua a los tamales Ah, está bien, voy a ir Música 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 Es el único que tiene aquí es la radio y queremos oír. No seas así. No es así, fíjense que queremos oír lo del sorteo. Queremos escuchar el sorteo, por favor ponga la radio. ¿Qué está agradable? No quiero. Allá adentro podemos ir. Póngala, ahí adentro, hoy puede ser el sorteo que va a haber hoy del arco. Póngala en radio, por favor. No, ahorita no, todavía no. Vamos a irnos a la adentro, no queremos hablar. No, es que me van a entusiar ahí adentro y sí, vamos a ver. Darwin no sea así, no quiere. Póngala. ¿Ustedes cómo saben qué es la adentro? Porque nosotros sabemos que cuando pasamos usted, a veces usted la tiene encendida. A veces, ¿cómo me va a oír si con el oído está...? Nosotros lo dijimos justo aquí ya. ¿Buena? ¿Buena? Escuchando la radio, ¿no? No, escuchando música todavía ahorita. Ah, escuchando la música. ¿Por qué todas dicen que están escuchando la radio? Ah, pero me oí. Es que yo había oído hoy, iba a hacer sorteo. Sí, pero no quiere poner la radio. No quiere poner la radio. ¿Cómo saben que yo tengo radio? No le estoy diciendo que a veces cuando pasamos usted la tiene encendida. Y piensa, oye, usted es el único que tiene. Y ya preguntamos en otras partes, ¿usted tiene nada más? No, ahorita no se va a poner la radio. No, porque no hacemos una cosa. No, yo soy el único que tengo radio. No, yo soy el único que tengo radio. No, no tengo radio. No, no tengo radio. Pero es que ahorita, si en todo lo que nos... Ponga, ¿de qué pasa? Pero usted vive lejos. Sí, él vive lejos. Sí, él vive lejos. Pongala usted, por favor. No, es que ahorita estoy escuchando la canción nueva que ha salido. Después la va a poder escuchar. Queremos saber... No, ahorita no. Queremos saber cuándo va a ser el sorteo. Es que es la radio. Pongala tú. Ah, pues amigo. No le compro ese radio, pues. Le damos así, le damos ahí el... Venga, véndaselo a él. ¿Va a ser el sorteo? Ah, si usted es el chamaco que vino de hoy, ¿verdad? Ah, ok. Ya se está recordando, pues. Sí, para radio no la venta. No, pues nomás, póngale piezo. No, gracias. Ponga la radio, yo no sé qué. Pongale piezo, piezo. Usted sabe. No, ahorita no, no. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Por favor. Por favor. Ponga la radio. Ponga la radio. Pues sí. No, está bien. Ponga la radio. Usted sabe. ¿Vamos a entrar allí? No. Amigo, a mí no se puede. Ah, que puede estar saliendo música. Buenas tardes. Buenas. No, ahorita no. No, ahorita no. No, la verdad no pide de cuándo va a ser el sorteo, pues. Se lo ha comprado también, amigo. Entonces necesito saber también ahí cómo está. Sí, pero ahorita no, güey. ¿De qué sistema hablan? Algo no sé, güey. ¿Qué decimos? ¿De qué están los míos? Negociémoslo, amigo. Negociémoslo. No, ahorita no la vendo. A mí, me dice, hombre, mierda. ¿Qué le ha escuchado entonces? ¿Cuánto quieres, pues? Se la pongo bien fácil. ¿Estos pichos ustedes que te han venido de una gran crema? ¿Cuánto quieres? A mí, me dice, amigo. No pasa así, pero sí. Ahí están las muchachas, pues. Bienvenido. Están bienvenido. ¡Oh, pichos, güey! ¡Qué pongo! ¡Ey! 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 Aquí va a ser la propia! Pues va a ser, pues, así. Pero él no quiere ponerle radio. Quiere ponerle una radio. ¿Y qué apoyas para dar, güey? ¿De qué ocasión está saliendo ahorita? ¿De dónde me lo quiere vender? ¿Y por qué no quiere vender? ¿Lo hubiera sacado? No, todavía no. ¿Lo hubiera sacado? ¡No! ¡Pongamos depresión, güey! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya, no hablemos más! Vamos a explicar, pues. Un maestro... ¿Este dónde venía, maichito? Andaba vendiendo unos boletos... ¿Loterías? Se llaman loterías. Los boletos porque no son aviones. Ah, o sea... ¿Qué es lo que había hecho? Vaya, te explico. Entonces, ahí la gente embelezcada. Yo quiero un boleto, yo quiero un boleto. Y, pues, nosotros, con cierta precaución, por allá lo vimos, pero no le compramos. Oye, a ver, ¿qué podría hacer? Entonces, ahora... Ahorita, ya casi, a la primera... Pues, ni el reloj quiere dejarte ver. ¡Eh, me permite! ¡Ay, me encanta! ¿Qué pago? Por una hora... ¿Viste? ¿Ah? Ahorita, a las media doce, mira. ¿Ya está ahí? ¿Van a hacerlo? Van a pasarlo por la radio y por la... La picosa. Y la chévere. Entonces... Eso queremos sintonizar ahí, mira. ¿Este le costaba decirle a él? Decime a mí. Ah, tú. Como es la fama tan... No, este es un par de... Un paletazo. La fama es tanto de su radio que tiene. ¿Qué de hogar? Es lo único que tiene. No, pero hay mamá. ¡Eh! No hay mamá. No hay mamá. No hay mamá. No hay mamá. Vaya. Vaya, hijo. Allá va la bicha. Allá va la bicha. ¡Bencho! ¡Eh, mi chido! ¿Qué pasó? Venga, compadre. Venga, por acá. Venga, para adelante, hombre. Venga. Venga. Usted queríamos platicar. Puchica. Usted va siempre... Relájese, hombre. Relájese. Déjalo, no lo maltrate así. Pues miren. Yo así le estoy haciendo, miren. Desde allá lo vienes jaloneando todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ustedes, tío, ya portó bien regachos con los otros. Casi teníamos un trato y puchica ahí. ¿Le queremos hacer otra vuelta? Nuevamente. Nuevamente. ¿La propuesta? Hay que uno... Ay, cómo anda, vaya. Anda, pero... Permíteme. No vayan para la pata, hombre. No vayan para la pata. Yo sé que hay charco, yo sé que hay charco. No hay posibilidades de que gane y que va a ganar. Pero el otro hay que hacerle ver que va a ganar. Pues sí. Me chido. Usted, miren. Puede ser acreedor de 150 mil y la juana y para ver quién más va. También de la planta. De toda la planta. Este. ¿Ya? Así es ahí como la juana va mezclada. Miren. Aquí, miren, la palma de su mano, miren, al alcance de 10 pesos, miren. Al alcance de 10 pesos. 10 pesos. Para obtener... 150 mil. Esta casa, miren. Esta casa la tiene sola. ¡Sola! Allí puedes jampar. ¿Qué burlonda? ¿Dónde la tienes, miren? ¿Ah? En la pura al barco. Sí. Allí puedes jamparme... Unos sillones, sillas, hamacas, camas, mesa. Y dejas a morir. ¡Uy! Pero miren. No ando dinero. Menchito, no me vengas con las cosas. No me vengas con las cosas, hombre Menchito. ¿Y entonces? Si ahorita para la casa voy y me pongo Menchito. En otras, de poco. Ah pues. Pero Menchito, si ya poco falta, Menchito. Pero si ya poco puede faltar, pero ahorita el dinero le digo. Si ya falta poquito, Menchito. Un día que ha ganado. ¡Qué es eso! ¡Ah pues! ¿Qué lo va a dejar? ¡Ahí ven! Va a regresar. Menchito va a regresar. Déjame para allá donde están las cipotadas. Las cipotadas. ¡Chumala! ¡Qué hubo, Lesslie! ¡Qué, Lesslie! ¡Qué, Lesslie! ¡Qué, Lesslie! Tienes que romper la pata, papá. ¡Qué, Lesslie! ¡Qué pasó ahí, pues! ¿Qué pasó de qué? Usted tiene pistola. ¿Se acuerda que ya ves, papá? ¡Ay! Va a desgolpar, pero pistola no tenía yo. Ustedes los sacó a... ¡Ah! Dejémoslo en el tren en la misión. Y le veníamos ofreciendo un hermoso loterillazo, mi maestro. Es que es el propio loterillazo. Mira. Ya tengo el mío, querido. ¡Ay! Pero puedes comprar este. ¡Pero no! ¡Aquí está el ganador! ¡Aquí está el ganador! ¿Cómo que van a ver dos? ¡Pues es el ganador! ¡Pues es el ganador! ¡Oh, qué poco pisto! ¿Quién es ese? Este es el ganador. Estas colores tienen. Vi que no le he visto el número. Miren. Ahí también. Miren. Aquí tiene el mío también, ven. ¡No! ¡Yo con ustedes no hago trato! Vale, pues para. ¿Y para dónde lleven? ¡Ay, mi boleto! ¡Para! ¡Ese ya no sirve! ¡Ey! ¡Ese ya no sirve! ¡Ey! ¡Ese ya está chucco! ¡Ese ya está chucco! ¡No, pero no lo van a agarrar en la propia central! ¡Pero si sirve! ¡Miren! ¡Miren! ¡Me está raspando! ¡Miren los dos lados! ¡Picho! ¡Aquí tengo el radio! ¡Puchita! ¡Buenas! ¡Pasa adelante, Don! ¡Bienvenido! ¡Puchito! ¡Pasa adelante! ¡Aquí no botella verde! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí está la próxima! ¡Va a cerrar la puerta y que nosotros somos brazeros! ¡Compraríamos! ¡No, nosotros que maniob ni todo! ¡Vamos, pues! ¡Nosotras en la tierra! ¡Cuando vio a Carmelo! ¡Ese! ¡Como es con Carmelo! ¡Ese! ¡Compre boletos, lotín! ¡Como que aquí! ¡Positivo y negativo! ¡Esto le va a ser efecto más allá, mira! ¡Miren! ¡Miren, cheofuchita! ¡Salga de pobre hombre! ¡Necesitas camisas nuevas! ¡Necesitas camisas nuevas! ¿Cómo va a creer Menchito? ¿Cuántas veces nos hemos hecho trato nosotros? Un minutito ya, un minutito, tres veces ya. ¿Ustedes que andan aquí Menchito? A comprarme niña. ¿Y qué deseabas? A ver si llevan un azúcar. ¿Y por qué hacen esas caras con peor? Porque tengo ganas, fíjese, porque es la única que tengo. Y azúcar no tienes boba. Es lo que logra uno para andar metido. Puro, acá es temporal. Pero estos muchachos no me dejaron que entrar. Es que espérame. ¿Azúcar quiere ese? Pero ya lo va a llevar, estamos haciendo un trato con él. Ahí vas a disculparme. Apártate muchachos. Nosotros con gran pena, pero si... ¿Quieres mejor esto para allá? Va, está bien. Díganse. Se lo podemos meter hasta aquí en el bolsillo de su camisa. Se lo podemos cerrar. Así es. Usted puede llevar todo ese pincel. No se necesita el bolo meter la mano. Ni los pavlas. Cinco pesos. Cinco pesos. Acá me lo leí. Acá me lo leí. Acá me lo leí. ¿La guardas listo? No, pero es que en la mano me caerse listo. Sí, sí, sí. Así, mira. Pues salga y saca el piso. Vamos a ver los números. No. No, no, no. Si es el número, quiero. A ver, men. Veintisiete, nueve, veintinueve. Esos son, men. Bueno. Entonces... Ya faltan poquitos minutos, mencho. Vamos, hombre. Ya, ya que ya prendió el radio. Mencho, ya, puchita. Unos minutitos. Vaya a participar. Miren los bichos como están de alegre, be. Ya casi. Ya casi. ¿Cuántos minutos? Vaya a disfrutar con la gente. Ya mire, be. ¿Cuántos? Cinco. ¡Cinco minutos, mencho! Entonces, me lo puedo comprar, Juan. Bebe. Va y reunir ya con la... ¡Pasa reunido! ¡Yay! ¡Yay! ¿Y qué va a andar ganando? Es que si me quito... Es Gustavo, Gustavo, ¿por qué no servía? Me quito es pelado. ¿Y qué va a andar ganando, mi niño? ¡Ay, mi niño! Vaya a estar contento que el viejo ocupa un papelito allá. Pero lleva un poque comprado, güey. ¡Azúcar, frijoles! De todo. Ah, está contento con un papelito, con la plebada. Un papelito, ya. Y nosotros miden cinco reales, mi hijo. ¿Y cinco reales? ¡Ostras! Estos cinco pesos, los han costado sudor tras sudor. Sí. Pero, mecho, que va buena comida, güey. Y esa no es mi... ¡Tutupa! La va con la gente. ¡Tutupa! ¡Tutupa! ¿Cómo va a andar ganando? Y mechita este lado. Él es el palo. El único que tiene suerte es para pichas. ¡Eso! Pero ya está con una cicatona. Y usted dice que va a meter pichas a la casa. Y ahora, ¿qué va a meter? Miren, miren. Él está contento con un papelito. Él lo puso. Ella. Como si fuera bandera lo tiene el viejo allá. Miren. ¡Machito! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos a ganar, mechito! ¡Vamos a ganar! ¡Pero vamos a ganar nosotros sin correr! ¡Ya ganamos! ¿Y Carmela dice? ¡Me hechó ese huevo! ¡Pucha! ¡Te mueven a tu azúcar! ¡Ay! ¡La orgía! Oye, ¿te me hablaron? ¡Uy! ¡El azúcar! ¡Le traigo! ¡Ah, va! ¡Sí! ¡Pero! Dices que dentro me la voy a llevar. Otro ratito lo venía a pagar. Porque si ya compres el guillete de ellos, pero... Pues fíjese que va a despejarse de mi amor. ¡Pero para otro rato! ¡Ay, mechito! ¡Machito! ¡Ey! ¡Es que miren si usted! ¡Déjenme hacer el trato sin el hombro! ¡No! 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 ¡No!